Abogados y abogadas integrados en un frente y asociación civil del Estado, quienes ofrecen su servicio de manera independiente, no pasaron desapercibido festejar su día fuera de protocolos y poses. Algunos cuantos que pudieron llegar al lugar donde decidieron reunirse para convivir, manifestaron que el gremio que se conforma de unos 3.000 a 5.000 abogados particulares, necesitan unir fuerzas y ser capacitados de manera intensiva para lograr una profesionalización acorde a las reformas en materia del nuevo sistema de justicia penal que ya opera en el Estado. Primero, tenemos que dejar el protocolo entre nosotros, los formalismos. Estos festejos deben ser menos formalistas. ¿Por qué? Porque precisamente muchos abogados no nos vemos, no tenemos el tiempo para poder platicar y fortalecer nuestros conocimientos entre nosotros mismos, porque nosotros mismos intercambiamos siempre las nuevas reformas. Lo que se necesita es capacitarse que el mayor número de abogados se capacite en este nuevo sistema, que tentativamente viene a acabar con el rezago que hay en los juzgados de los expedientes que hace muchos años se han acumulado. Entonces lo que se quiere es agilizarlos, porque desgraciadamente la persona que no está preparada no va a poder salir adelante de un juicio. Se unen los grupos y se logre que simplemente por medio del tribunal cursos intensivos, porque muchas personas no están capacitadas. Año con año van egresando nuevos jóvenes. Probablemente ya tienen una noción, una noción de derecho oral, porque estamos hablando ahorita del derecho oral que ya está imperando en el estado de Campeche. Los abogados aseguran que del total de litigantes en todo el estado, solo de un 10 a un 15 por ciento pueden acceder a los cursos de capacitación de calidad que ofrecen las instituciones y los menos visibles se quedan fuera, debido a que además no cuentan con los recursos para asistir, por lo que ante esta situación consideran que el gobierno del estado a través del Tribunal Superior de Justicia debe abonar con las autoridades judiciales a fin de proveerles de mayores oportunidades de profesionalizarse para evitar fallas en los litigios sobre presuntos responsables, consideraron integrantes del Frente y la Asociación Estatal de Abogados. Para que se implementen acciones de capacitación para que alcancen... ¿Están insuficientes los que hay ahorita? Es que la capacitación sí se da, pero no todos. Es insuficiente la capacitación que se está dando para todos los abogados que hay. No todos van a poder defender al pueblo, ¿por qué? Porque les hace falta ese elemento, que es el curso de derecho oral. La Casa de la Cultura Jurídica brinda el servicio igual, pero cupo limitado. Derechos humanos igual ha abierto cursos, pero todos son cupo limitado. Y desafortunadamente dentro de las instituciones hay abogados también que ocupan ese espacio. Si se brinda la oportunidad y si hay por parte del gobierno ese impulso, pues yo creo que todos, todos, todos los abogados y en cualquier profesión estarían dispuestos a brindar, a retransmitir esa información. Los abogados organizados aplauden el nuevo sistema de justicia penal en el que aseguran los trámites y demandas serán más ágiles y la justicia será pronta y expedita, evitando corrupción en el sistema. Sin embargo, tienen la esperanza de ser tomados en cuenta y que de atrás el protocolo y los formalismos a fin de que fortalezcan sus conocimientos, sobre todo en derecho oral, y no se vuelvan abogados obsoletos ante el nuevo sistema de justicia penal. Con imágenes de Fernando EIC, Telemar Noticias, Virginia Colín.